hola mis queridas cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal el día de hoy vamos a empezar un nuevo blog ok chicas ya estamos a 8 de diciembre navidad ya se acerca el fin de año también se acerca además entre la comunidad latina tenemos esta pequeña costumbre de limpieza profunda a sacar todo lo que no usaste durante este año a tratar de acomodar otra vez las cosas para cuando venga el año nuevo pues obviamente encuentre todo organizado así es es lo que voy a estar haciendo ahorita mismo ya tengo lista aquí la bolsa que voy a utilizar para tirar todos estos trastes ok chicas ya terminé de limpiar absolutamente todo de mi cocina ya terminé de acomodar las cosas como yo quería o más o menos como se puede acomodar con el espacio que tengo tiretrastes y todo también me dio tiempo de arreglar el pequeño closet donde tengo todos mis víveres por ejemplo las latas de comida frijoles arroz ok chicas se va a ver un desorden pero yo yo entiendo el desorden que tengo toda esta parte de aquí tengo las cosas donde se hacen los shakes como los licuados aquí mis termos grandes de donde puedo poner agua o cualquier cosa caliente aquí tengo los platos desechables que normalmente utilizo para no andar esté ensuciando platos porque la verdad soy muy perezosa esos son los toppers donde yo luego les enseño que hago mis pret meals ahorita no he hecho pero mío la verdad estos son otros termos este es el que utilizo para tener agua y este es el de mi esposo en la parte de arriba chicas este es el bol que siempre les enseño cuando estoy mezclando la carne cualquier tipo de carne este es el bol que yo utilizo solamente para carne este viene siendo mi pequeño closet donde tengo mis víveres arriba tengo el papel bounty aquí tengo todo lo que es café yo no tomo café pero a veces mi esposo sí por eso nada más tenemos un chiquitito para que un grande esto chicas esto es un producto salvadoreño esto se llama atol suco su coca el choco a todo el choco no sé qué es esto esto se lo mandaron sus familiares a él y aquí dice la de aquí dice las instrucciones de cómo preparar este atol suco así que tendré que ponerme las pilas para hacerle su atol suco o choco como se llame aquí tengo la masa donde luego tengo mis para hacer tortillas esto es lo que me gusta desayunar en las mañanas me llevo uno siempre al trabajo aquí tengo listar y aquí tengo arroz aquí tengo todo lo que son bolsas para hacer compra aquí ya no dan bolsas entonces necesitamos llevar nuestras propias bolsas y esas son las bolsas que yo tengo en esta parte de aquí tengo todo lo que tiene que ver con plástico copas de plástico platos desechables y todo eso en la parte de aquí enfrente aquí tengo dos botellitas tres botellitas de alcohol más bien de licor ahí siguen creo que ya llevan como dos años no sé si eso se venza o no pero ahí se van a quedar tengo los estos puestos de mi aspiradora que no utilizo hasta aquí tengo el té para las dos mascarillas desechables esto es lo que utilizo para limpiar mi baño esto es algo nuevo que compré fue un paquete de tres tengo uno yo adentro del cuarto cuando no puedo dormir me tomó una copita de estas y ahora sí a mí me iré como un bebecito con las cosas del maquillaje que saqué las cosas del blog pasado como les mencioné el gran montón ya estaba caducado entonces eso lo tenía que tirar no lo puedo regalar no puedo regalar ningún tipo de producto que ya esté caducado porque puede tener alguna reacción alérgica a tu piel otra lo que les dije que les iba yo a encontrar un hogar ya tiene hogar hablé con mi cuñada que viene siendo la novia de mi hermano jonathan le dije mira este maquillaje es completamente nuevo ve lo que te gusta y te lo puedes llevar se llevó todo no me dejó absolutamente nada se llevó todas las paletas tanto la de rubor y las de las de los ojos entonces se llevó todo me estoy muy contenta porque sé que le va a dar uso porque ella si se maquilla más seguido que yo entonces está en buenas manos hola mis gatitas como están hoy estamos al lunes apenas me acabo de despertar son como las dos de la tarde la verdad que me dormí anoche muy tarde me dormí en eso como de las cuatro o cuatro y media de la mañana porque a esa hora más o menos empecé a grabar como las tres les grabé el vídeo de ipsi de las dos bolsitas de ipsi y también les grabé el vídeo de las dos cajitas de poxycharm y también hice un río para instagram utilizando la segunda bolsita que se llama ipsi glam plus les hice reels de las dos bolsitas para que como mostrándoles utilizando los productos entonces pues todo eso me llevó tiempo y después de que terminé de grabar me fui a acostar y estábamos platicando un rato todavía con mi esposo y ya pues los dos caímos rendidos ya prácticamente casi como las cuatro cuatro y media de la mañana entonces pues él se tuvo que levantar temprano la verdad que sí anda desvelado ahorita porque anda trabajando pero pues yo no yo aquí ando de bien concha ya ve por eso me desperté un poco tarde si me desperté chicas es por lo mismo porque me da hambre aquí ahorita estoy comiendo pasta que cocine hace unos días atrás creo que se los comenté creo que en el blog pasado no estoy segura todavía tengo de esa pasta pero todavía está buena porque estaba en el refrigerador no se echa a perder las cosas tan fáciles y eso es lo que estoy comiendo ahorita porque pues me levanté con hambre además chicas vamos a pasar al saludo que le corresponde a este blog y el saludo es para Estela María Ospina muchas gracias por haber comentado el blog pasado también muchas gracias por verlo hasta el final así que muchas gracias por ver mis vídeos por comentar espero que de verdad disfrutes este contenido y sigas mirando este blog ok chicas el día de hoy tenemos trabajo creo que no se los he comentado muy bien pero esta vez si me voy a tomar el tiempo para comentárselos para navidad yo voy a ir voy a viajar voy a ver a mi mamá ustedes saben perfectamente mi mamá vive en otro estado vive en el estado de Illinois y yo estoy en el estado de Nueva York más o menos en carro son de 14 a 16 horas de viaje pero en avión solamente son dos horas de viaje voy a hacer el viaje obviamente en avión para que yo vaya a ver a mi mamá voy a estar con ella prácticamente voy a llegar allá en la noche el 23 pero el 27 si si el 27 de las después de las 5 de la tarde pues ya voy a estar volando de regreso para mi casita entonces pues prácticamente me va a disfrutar bien 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 dos días completos se podría decir que es las dos los dos días que viene siendo 24 y 25 que viene siendo navidad por eso les había yo comentado que esa paleta está muy bien porque está chiquitito para viajar es que ando mirando qué maquillajes me voy a llevar para cuando esté ahí en la navidad pues obviamente me quiero maquillar me quiero arreglar también tengo pensado hacerles blog porque para mí va a ser la primera vez que voy a estar en ese en ese estado vamos a ver si podemos salir por allá para conocer el área ya mi mamá anda la verdad que muy emocionada yo también estoy emocionada porque pues vamos a conocer la casa de mi mamá porque desde ahí tiene blogs muchos blogs súper pasados les comenté que mi mamá ya había comprado casa con su esposo entonces hasta apenas ahora vamos a conocer la casa o que chicas voy a terminar de comer y como les dije tenemos trabajo tengo que editar el vídeo de ipsy tengo que editar el vídeo de boxychon y también tengo que dejar vídeos unos cuantos vídeos editados por si me llego a desaparecer por esos días ustedes al menos no se quedan sin contenido me estoy poniendo las pilas la verdad que estamos trabajando duro aquí la producción y yo o sea yo todos todos soy yo solita porque no tengo producción así que voy a terminar de comer chicas y después me voy a poner a editar estos dos vídeos que grabé a en la madrugada prácticamente bueno chicas hoy estamos a día martes el día de hoy tengo una cita dental me van a hacer una pequeña operación en la muela que está hasta atrás creo que le llaman la muela del juicio el problema es que normalmente esas muelas nunca te las quitan o al menos que te estén dando mucho problema en tu área de pues de la boca pues si te la suelen quitar en mi caso mi diente viene mal normalmente las muelas nacen de pues así hacia arriba verdad y las raíces están aquí abajo y la parte de la corona arriba esta muela que tengo esta viene chueca se puede decir viene inclinada la raíz en vez de que esté aquí abajo está aquí o sea viene así creciendo viene de lado entonces ya me está causando dolor porque como viene empujando la siguiente muela de esta manera ya me está dando mucho dolor a veces no puedo comer de ese lado a veces se me inflama ahorita mismo está un poco inflamado y es lo que voy a hacer el día de hoy hoy tengo la cita con el cirujano que me va a hacer esta pequeña extracción ellos le llaman pequeña cirugía porque dicen que tienen que abrir de más o menos para buscar la muela porque la muela no ha salido hacia arriba sino que solamente va avanzando de este lado empujando a la siguiente muela y causando el dolor entonces tienen que abrir el área van a buscar la muela donde anda la van a extraer y le van a cerrar y me van a dejar unos puntos ahí para que se vaya cerrando la herida ya tengo todo listo para el día de hoy ya compré sopas que no creo que voy a poder comer cosas duras del día de hoy ya compré sopas ya tengo arreglada mi cuarto tendido mi pijama todo tengo organizado porque como voy a estar este solita chicas a todo el mundo le tocó trabajar entonces voy a estar solita mi esposo va a llegar un poco más tarde pero ya después de que yo salga de la extracción de la muela así que ya ahorita prácticamente voy de salida simplemente les quería decir qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo me siento más el rato a ver si puedo hablar o no puedo hablar o cómo me siento mañana porque no pedí el día tampoco para ir a trabajar así que vamos a ver cómo salimos de esto hola mis gatitas hoy estamos a día jueves como ustedes saben el día martes me sacaron la muela del juicio todavía tengo un poquito de problemas para hablar siento como que no puedo abrir mucho a la boca esto desde el martes he estado con solamente con líquidos chicas yo tengo una hambre pero hambre chicas me prohibieron el arroz me prohibieron las todo tipo de granito que sea chiquito no lo puedo comer porque la herida está un poco grande bueno por ello se dice que es un poco grande me pusieron cuatro puntos y ayer mi esposo estaba de curioso quería ver la las puntadas entonces yo a medio abrí la boca como yo podía y dice él que la última puntada está pegado a mi cachete con razón siento algo raro ahí que jala pero pues yo la verdad pensé que era cosas del dolor pero bueno ya siento que hablo un poquito mejor que ayer no pedí el día de trabajo tampoco así me fui a trabajar gran error hubiese yo pedido el día pero pues ya me lo eché pero como el día de hoy yo no trabajo chicas pues sí la verdad toda la mañana me la pasé acostada estaba durmiendo reposando me levanté el primer clip de este día se los enseñe estoy estaba yo tomando yogur ahorita ya me dio esa bendita ansiedad de que yo no quiero estar acostada ya me aburrí estar acostada ya me eché como dos películas el día de hoy para aburrirme pero ya me aburrí entonces este estaba yo pensando arreglar mi cuarto mi cuarto no está un desorden así que digamos mucho desorden no está simplemente de poner sus cosas en su lugar no es no hay nada pesado que hacer alrededor de hecho está mi cama no la he tendido oye cuando hago el movimiento del sabaneo ahí sí me duele entonces solamente pienso recoger por ejemplo los papeles que tengo encima por ejemplo este de aquí no sé si los todos logren ver esto de aquí va en su lugar o sea poner las cositas en su lugar oye como estoy en el cuarto me da como ansiedad verlo así todo desordenado pero sí eso es lo que yo quiero hacer nada más limpiar este mueblecito limpiar el mueblecito de aquí atrás que tengo unos papeles ahí que creo que son basura pues no los he sacado y y ya pues acostarme pues que más puedo hacer chicas no puedo comer carnes rojas me dijeron no puedo comer arroz no puedo comer huevo porque pues es una herida grande ellos dicen yo la verdad no sé no sé si se considera grande o no pero lo que sé es que sí duele eso sí duele pues eso es el update de ahorita estoy bien chicas solamente que pues estoy hablando todo raro yo estoy hablando bien raro verdad pero bueno solamente voy a guardar esas cositas y otra vez me voy a meter a la cama tengo que poner películas chicas porque aquí las señoritas las gatas se sienten solas ahorita están mirando aviones mientras haya ruido en la sala ellas están tranquilas digo ellas porque la mayoría son gatas y mi gatito chiquito bueno no están chiquitos pero es que son mis bebés entonces yo creo que voy a salir un ratito a ver la película con ellos sería la tercera película que me veo y ya eso es lo que tengo planeado hacer en mi tarde hola mis gatitas hoy estamos a día domingo este ya voy en camino para el trabajo está haciendo un poco de frío el día de hoy pero no mucho ahorita todavía se siente bien todavía no más podemos estar sin guantes pero supuestamente van a bajar las temperaturas se va a poner más frío y eso no me gusta el día de hoy voy a escoger el maquillaje que me voy a llevar para que me maquille yo allá para navidad de hecho ya arreglé mi maleta pero estuve pensando que puedo llevar otro outfit no sé estoy segura nada más llevo dos dos mudas de ropa y ya eso es lo único que llevo pero de uno si estoy seguro pero del otro no estoy seguro entonces no sé si llevarme un vestido y ponerme medias no sé la verdad estoy pensando qué outfit me quiero poner para el día de navidad eso es lo que estoy pensando todavía pero entonces este voy a hacer eso voy a hacer mi bolsita de maquillaje así que eso al ratito se los muestro para que veamos que cositas son las cosas que me voy a llevar antes ya voy a ir caminando por trabajo ya se los mencioné y nos vemos más al ratito ok chicas ya estoy en mi casa y ahorita mismo estoy en mi cuarto voy a empezar a arreglar la maleta yo ya tenía arreglada la maleta pero sigo pensando qué outfit me quiero poner para navidad estaba yo pensando entre un vestido con medias para que no me dé frío o el outfit que ya había yo empacado era un pantalón de mezclilla junto con una blusa rosita y me lo quería que me lo quería poner con unos tenis blancos solamente voy a llevar un par de zapatos porque no quiero que la maleta me pese por tantos zapatos chicas solamente voy como por dos o tres no voy casi más bien por tres días entonces déjenme les muestro que es lo que ya llevo en la maleta y hay cosas que yo pienso que voy a sacar también le compré cosas a mi toby y también le compré cosas a muñeca muñeca ustedes todavía no la conocen es la nueva perrita que mi mamá tiene en su casa así que pues la vamos a ir a conocer y también le llevo unas cositas a ella porque pues siento feo que nada más yo le lleve ropita a mi perro y pues que no le lleve ropita a muñeca ya se llama muñeca con su antigua dueña se llamaba chula pero el esposo de mi mamá bueno todavía no se casan así que todavía no es esposo es prometido porque están comprometidos su prometido de mi mamá le puso muñeca entonces yo no sé si ya la perrita hace caso por muñeca o no vamos a ver lo de la maleta el día de hoy yo fui a comprar y encontré estos dos pequeños como suetercitos en talla XL porque mi perrito es XL es este naranjita y este grisecito de aquí es el mismo ok tengo pensado el gris para mi Tobi y este naranjita para la perrita esta es la maleta que me voy a llevar chicas en la parte de aquí enfrente está la correa de Tobi que mi mamá olvidó se la voy a llevar en esta cosa de aquí está el maquillaje que saqué que le voy a llevar esos son mis únicos bras calzones calcetas esta parte de aquí tengo una muda viene siendo este par de leggings y esta blusa de manga larga ese es para cuando yo vaya al mall porque tengo pensado ir al mall con mi mamá ahora de esta parte donde están las aquí está esta parte de aquí tengo otras cosillas ok este es el outfit que yo pensaba ponerme el día de navidad es esta blusa que a los lados se recoge y te forma como una cinturita muy bonito y también con un regular jeans de mezclilla y me lo quería poner así con unos zapatos blanco unos nike pero la estoy pensando la estoy pensando estos son mis chanclas se podrían decir estas calcetitas son de piso entonces son con las que voy a andar en la casa de mi mamá para no andar cargando la gran chanclota voy a llevar estos de aquí estos de aquí son cosas que le llevo a mi mamá una crema de noche esta es otra cosa que le llevo le llevo un limpiador facial una crema de día y un serum eso es lo que le llevo a mi mamá y aquí están los otros outfits para ellos esos se los quiero poner a ellos exactamente en la noche de navidad para que anden bien navideños y se miren super cute miren que hermoso son unas pequeñas pijamitas para ellos este blanquito es para la perrita y este colorcito verde es para mi Toby oh y si ustedes pudieran tocar esta tela chicas esta super suavecito y espero que sea calientita para ellos ok esto es lo que llevo chicas son dos de estos para ellos estos dos de aquí vamos a poner así y las cosas de mi mamá esto ya está cubierto no pasa nada no se va a quebrar ni nada eso es lo que se va a quedar allá con ellos excepto las calcetas esas ahora aquí vamos con mi dilema esta es mi primera opción es esa pantalón con camisa algo muy cómodo muy normal muy casual y vamos a ver la segunda opción ok chicas aquí están mis otras opciones es este vestido de aquí es totalmente en verde está llamando lo que es navidad es de manga larga pero la tela es un poco delgada así que uno puede llegar a sentir frío esta parte de aquí del cuello es un poco corta se te puede ver la pechonalidad y así se ve la faldita de hecho chicas esta es una foto que me tomé con mi esposo cuando fuimos a este lugar que se llama Katrina Rooftop bueno este es el outfit que yo pensaba utilizar para navidad solamente lo he usado una sola vez no he usado más este vestido en otra cosa sino que así se ve el vestido obviamente estoy sentada y esas son las medias negras con unos zapatos regulares se podría decir entonces esto es lo que tengo pensado y si no algo más discreto porque pues esta parte de aquí nada más tiene como un huequito no se ve mucha pechonalidad es de manga corta y tiene este pequeño elástico alrededor de la cintura en la parte de la falda se ve bonito porque tiene este pequeño encaje obviamente no se va a ver la piel porque voy a andar con las medias esa era mi otra tercera opción se podría decir pero aquí va mi dilema si me llevo uno de esos dos vestidos tengo que llevar un zapato extra porque los zapatos para vestido es una cosa los zapatos para jeans es otra cosa y aquí mi dilema es por eso que no sé qué cosa me voy a llevar por cierto chicas ya hablo un poco mejor pero todavía sigue un poco hinchadito no mucho ya lo puedo tocar un poquito más pero si lo aquí atrás si duele todavía un poquitito pero ya de hecho ya se me cayó la primera puntada porque ellos me dieron cuatro puntadas y me dijeron que esas puntadas se van a ir cayendo solitas ya se me cayó una a lo mejor ya se me cayó otra por la forma me la tragué y ni sentí pero solamente me he dado cuenta de una porque la tenía yo aquí atorada la tuve que sacar ya ya regresamos al tema qué voy a hacer como que sí me gusta ese outfit que yo llevaba del jean porque no voy a tener frío voy a estar cómoda y me llevo simplemente un par de zapatos la pienso muy bien qué par de zapatos me la voy a llevar tiene que ir con ese con ese outfit y tiene que ir con el outfit del otro que ya les enseñé que totalmente negro con gris por eso yo estaba yo pensando en unos zapatos blancos estaba yo pensando en unos zapatos nike son unos nike regulares blancos o estaba pensando en llevarme unos converse de doble plataforma que son estos de aquí estos no tienen mucha puesta y déjenles muestro los nike yo les estoy enseñando chicas como que ustedes como que si yo voy a poder ser capaces de escucharlas como que no ese no llévetelo otra vez es un dilema que tengo chicas y estos son los otros zapatos esos son los nike que les digo son blancos pero tienen ese detallito bonito de la cadena entonces aquí mi dilema si me llevo este verde me lo pensaba poner como me lo puse ese día que les acabo de enseñar la foto me lo puse con estos zapatos me los puse con estos zapatos blancos y si me llevo el café me llevaría flats me llevaría estos de aquí si me llevo esos este del pantalón pues me llevo estos se ven cute son modernos son muy kawaii y y ahí está si yo pudiera escuchar las chicas cuál es su opción yo siento que me digan que este siento que este se ve bonito pero voy a una casa ajena yo sé que es casa de mi mamá pero pues hay que andar un poco cubiertas creo que va a tener visitas entonces no quiero andar enseñando mucha personalidad como que si nada más fuera mi mamá pues sí pero pues no eso también me pongo a pensar y si mejor me voy a lo más fácil al outfit que ya tenía con estos zapatos se van a ver cute me hago lindo algo en el cabello me voy a arreglar mi maquillaje como que como que yo siento que sí como que si es más tapadito es más reservado es más casual creo que estaba yo bien creo que estaba yo bien me voy con ese outfit si me pongo a pensar de esa manera como que sí me voy con este este pantalón ok chicas se mira se va a ver así casual muy bonito con el detalle de la cadenita hasta de hecho me puedo poner accesorios dorados miren es una camisa común y corriente lo único que se le hace bonito es esta parte de aquí porque te hace una cinturita te disimula una cinturita sí este es el ganador así no paso frío y me la paso más cómoda el día de la navidad ok chicas ya está decidido ya está lista la maleta ya este solamente me falta ver el maquillaje que me voy a llevar eso lo voy a hacer rapidito y lo vamos a hacer ya ok chicas esto es lo que voy a llevar para maquillaje lo que tengo de este lado son las cositas de cuidado personal un perfume tamaño muestra un desodorante crema crema para las ojeras y otra crema por si me llegó a resecar aquí está esta esto del cuidado de la piel está bien con qué me voy a lavar la cara allá que me dejaba mi mamá nada va a hacer por unos cuantos días esto sí es muy importante para mí esto es lo que me voy a llevar de maquillaje estas son las pestañas que me voy a llevar están muy bonitas muy... no están tan tupidas se van a ver un poco naturalitas estas son las que yo me quiero llevar la... el enchinador este para hacerme las cejas corrector pegamento gel para las cejas este... este viene siendo una máscara este de aquí chicas ya lo vieron esto fue lo que recibí en la caja de boxycharm de este mes de diciembre es el que voy a estar utilizando para contornear para el rubor iluminador esta paleta chiquitita me la mandó también Ipsy creo que en el mes pasado no estoy muy segura pero esta es la paleta de sombras que voy a llevar si no me llega a gustar mi mamá tiene más sombras allá que me preste mi mamá estuve mirando muchos videos de personas que cuando van a viajar que es lo que recomiendan entonces este viene siendo un polvo compacto para sellar mi maquillaje en vez de llevar en polvo esta es la base que voy a llevar chicas esta si la tengo que llevar pues entera no tengo tamaño pequeñita y este es el setting spray que me voy a llevar y este es el primer y me voy a llevar tres labiales en barra me voy a llevar este de aquí que es de la marca de NARS viene siendo un nude muy bonito este lo voy a estrenar siento que sí este este de aquí es de la marca de Dominic Cosmetics y este viene siendo un nude un poquito más oscurito y este de aquí chicas este viene siendo el nude perfecto ante mis ojos porque este viene siendo el labial que yo utilicé el día de mi boda y ya lo había utilizado antes porque casi me lo acabo pero este también me lo pienso llevar porque este me gusta mucho si no me llega a llamar la atención ninguno de estos dos pues este sé que me va a gustar bastante porque los llevo en barra porque chicas cuando todos estos productos que les estoy enseñando los voy a subir conmigo al avión no los quiero meter a la maleta chiquita porque a la maleta chiquita no la puedo subir conmigo al avión porque llevo cosas que no permiten subir al avión por ejemplo los tamaños grandes de crema y todo eso puede correr uno el riesgo de que no te dejen pasar esas cosas y te hagan tirarlo entonces yo no quiero que me pase eso por eso va en la otra maleta esto de aquí ya me informe muy bien esto de aquí si me lo dejan pasar lo único que te dejan pasar son cosas de 100 mililitros esto solamente tiene 30 mililitros y esto tiene 35 mililitros juntos son 65 mililitros entonces no llega ni a los 100 mililitros pero eso los tienes que reportar como objetos de líquido y si te lo dejan subir al avión entonces todo lo demás si se dan cuenta viene siendo como en polvo que diga en compacto en sólido eso no le ponen peros también por eso llevo este poquito de perfume una muestra que encontré ahí digo pues ese me lo voy a poner para que todo esto que tengo aquí lo pueda yo subir al avión conmigo y no se vayan a dañar estas cositas que llevo ok eso es lo que llevo de maquillaje y lo voy a guardar en esta bolsita de aquí aquí me salen muy conveniente las bolsitas que me ha mandado ipsy así que esa es la que voy a utilizar ok chicas ahorita mismo voy a salir hoy es día lunes acuérdense creo que comencé el vídeo en lunes hoy otra vez es lunes viene siendo el último día para este blog así que antes de cerrar el blog les voy a comentar que ahorita mismo voy en camino para el salón de las uñas me voy a hacer mis uñas para que pues tenga mis uñas limpias frescas nuevo color para la navidad y todo esto también voy a hacer el pedicure vamos a ver tengo la cita ahorita a las 11 de la mañana ahorita ya son las 10 que 10 45 estoy casi a 5 minutos pero quiero llegar temprano porque me quiero tomar mi tiempo para ver qué color me voy a poner ay no sé qué cosa tengo aquí así que vámonos para el salón chicas me fui a hacer las uñas pero cuando regresé de allá lo primerito lo primerito que vine a hacer fue acostarme y me dormí entonces después de dos horas tres horas creo que ha pasado deje mostrarles las uñas chicas estas son mis uñas ok me hice como un pink pero muy clarito y solamente me puse una uña bien como sparkle como que dame glitter en mi vida y exactamente en el lado donde va mi anillo chicas hoy estamos a 19 de diciembre hace dos años a esta hora ya me estaba casando si no mal recuerdo sí me estaba yo casando a las 3 de la tarde sí ay dios mío que recuerdo jajaja oh wow sí ya me estaba yo casando chicas ya nos habíamos visto con mi esposo ya me mi esposo ya me había visto con mi tra bueno con mi vestido lo único que no me gustó de ese día chicas lo único que no sentí que estaba perfecto fueron mis uñas porque hice caso a la señora de las de las uñas me dijo porque no te haces tips estudia y no sé qué tanto y me las dejó horribles lo único que no me gustó del día de mi boda algo que yo quisiese como que ir para atrás y regresar y componer las uñas pero lo demás fue exactamente como yo quería y exactamente como se podía en ese entonces chicas porque pues yo me casé en pleno COVID en pleno año 2020 19 de diciembre del año 2020 había demasiado COVID por aquí y solamente nos permitieron en la ceremonia 10 personitas y para seguir las normas y todo y no tuvimos juez al principio sino que lo que tuvimos fue por vía telefónica nos casaron vía telefónica pero bueno chicas hoy estamos haciendo dos años de casados estoy bien emocionada nada más que no lo podemos celebrar chicas porque pues hoy es día lunes yo no trabajo él trabaja y desgraciadamente él no podía pedir su día libre para ir a trabajar para ir a celebrar porque en el restaurante los dueños y el tipo de restaurante que es este están celebrando Hanukkah así se dice Hanukkah es un este es un como se dice una celebración judía que tienen las personas aquí entonces este no es no conozco mucho de eso así que no no sé qué es Hanukkah pero solamente sé que duran como una semana y ya así que chicas ya de hecho ya mi esposo el día de ayer exactamente a las 12 de la de la noche me dijo prácticamente ya estamos a lunes ya estamos a 19 de diciembre y nos empezamos a abrazar y ya saben los cariñitos y todo eso dice lástima que no puedo estar contigo dice pero no te preocupes porque vamos a ir a celebrar vamos a ir a celebrar el día que yo descanso que viene ser que para él viene siendo viernes pero yo viernes me voy así que hoy vamos a tener una pequeña charla qué es lo que se qué es lo que vamos a hacer dónde vamos a ir a celebrar nuestro segundo aniversario de boda entonces este por eso me fui a hacer las uñas así algo lindo y también en los pies me puse pink pero un poquito más fuerte y todo brilloso y de ese color me puse en los pies viene siendo como un rosita pero tiene como brillo ahí está además chicas estábamos hablando sobre el aniversario qué creen que me llegó qué creen que me llegó miren nada más miren me llegó un ramo de flores bueno un arreglo de flores me llegó qué bonito ay este muchachito la verdad que se la rifó mi esposo se la rifó está muy bonito las flores pero ahora sí chicas ya después de toda esta emoción después de esta semana larguísima hasta aquí vamos a dejar el video chicas yo creo que después de este video yo creo que nos vamos a estar mirando un poquito después de las fechas de navidad y tal vez de año nuevo no sé cómo es que nos vamos a estar moviendo por acá pero espero que tengan una feliz navidad les deseo de todo corazón que les salga muy bien su reunión su cena que se la pasen increíble coman mucho beban mucho así que feliz navidad mis gatitas les deseo yo de todo corazón y nos vemos en un próximo video chao chao